Música Amigos de RUMBO, usted sabe que nuestro escenario cada semana es diferente, porque eso es RUMBO. Pero sobre todo, RUMBO es un programa que cada semana trata de traer lo más interesante que está aconteciendo, o el punto de más interés en el momento. RUMBO, usted sabe también que yo me siento muy orgullosa de ser serrana, y justamente soy un pedacito que aunque no es monción, es como si fuera monción, San José de las Matas. Y me encuentro también con una persona que ha hecho la diferencia, un antes y un después, de Jorge Luis Bisonó, o Georgie, como el pueblo, como los amigos, los conocemos. Es la persona que ha hecho que San José de las Matas sea el modelo a seguir del país en cuanto a reciclaje, a energía, a belleza. Y si sigo diciendo, José Luis, no termino, Jorge Luis. Georgie, mira, bienvenido a RUMBO TV. Gracias por permitirnos, a mí y a los amigos televidentes, entrar a este rinconcito del paraíso de la sierra. Estamos en San José de las Matas, el lugar más bello que tiene la sierra. Nada, bienvenido a nuestra... Después de emoción. Después de emoción. Bueno, estamos compitiendo. Bueno, nada, bueno, darte las gracias por estar aquí, Arelis. En verdad, para nosotros es un placer tenerte en San José de las Matas. Tú estás disfrutando de lo bello que es San José de las Matas. Imagínate ese país que está viendo, que venga a disfrutar de lo que tú vas a mostrar aquí, de lo que está mostrando, de las bellezas que tenemos aquí en San José de las Matas. Lo dice un serrano, y aquí hay otra serrana también. Sí, señor. Estamos en San José de las Matas, pero somos una unión, somos un cordón. Jánico, San José de las Matas, monción. Por ejemplo, que debemos desarrollar ese turismo que tenemos. Tenemos condiciones que Papá Dios nos ha regalado. Así es. Montañas, ríos, clima. Y ustedes van a ver, eso es lo que ustedes van a ver aquí, lo que ahí les van a mostrar de lo que se está haciendo aquí en San José de las Matas y cómo ha cambiado la gente, cómo ha educado a un pueblo en la limpieza, cómo ha educado a un pueblo a ayudar en la gestión municipal. ¿Y cómo lo lograste, de verdad, en serio? Se logra principalmente con la confianza, la transparencia. Cuando usted le muestra a una comunidad, usted quiere trabajar por una comunidad, y ve que usted lo hace con transparencia y lo ve, lo hace con amor. El pueblo se integra. Hoy en día estamos integrados todas las instituciones del pueblo. Por ejemplo, las instituciones van a participar, la cooperativa, la asociación por desarrollo, el plan Sierra, ayuntamiento, iglesia, juntas de vecinos. Que cuando el ayuntamiento va a hacer una obra, entre todos lo hacemos. Sí, sí. Por ejemplo, si vamos a hacer unos contene, usted ve a todos los vecinos aportando cemento, aportando mano de obra. Por ejemplo, las instituciones aportando ayudas económicas para poder lograr esas obras que queremos lograr. Por ejemplo, esto que usted está viendo aquí es un sueño. De hace años, no de ahora. De hace años y hoy, ese sueño se ha convertido en una realidad. Tiene que ver todo lo que estamos logrando. Por ejemplo, en el reciclaje. En uno de los municipios más limpios del país, donde hemos educado a un pueblo. Sí, señor. No es el asunto de tener 10 camiones. Es que la gente esté educada a qué hora y cómo sacar la basura también de sus casas. Y eso hemos logrado aquí en San José de las Matas. Y tú estás disfrutando de esto ahora mismo. Mira, el pueblo más limpio no es el que tenga el mejor sistema de recogida de basura. Es el que tenga los pobladores con más conciencia sobre cómo botar la basura o qué hacer con la basura. Porque muchas veces, por ejemplo, yo habito flotilla en Santiago, por decirte, que es un pueblo bastante sucio y es donde vivo. Y no es quizás porque no haya capacidad de limpieza. Pero la persona que vivimos en Santiago no tenemos la conciencia que tú has sembrado a través de la educación en San José de las Matas. Y no tenemos también ese deseo de cooperar. O sea, no nos sentimos identificados con el pueblo. Y es lo que tiene el matero. Es lo que tiene el serrano. Que ama y defiende su sierra. O sea, que tuvimos que salir del municipio a vender San José de las Matas. Anduvimos el país entero dando a conocer la experiencia de la limpieza de basura cero de San José de las Matas. La profesionalización de la gestión municipal. Y fuimos al país entero. Pero en eso entrábamos un detallito de San José de las Matas y de la sierra. El turismo. Ejemplo, el ecoturismo que tenemos aquí en San José de las Matas. Es algo que Dios nos ha regalado del cielo. Ay, sí. Ejemplo, muy bonito en verdad. Y lo tiene emoción. Lo tiene jánico también. Y eso es lo que estamos desarrollando ahora. Hemos tenido el apoyo del presidente Adino Medina. De un hijo de nuestro pueblo también, Gustavo Montalvo. Que ha ayudado y quiere ver el desarrollo de toda la sierra, como le decimos aquí en San José de las Matas. Aunque, usted le pregunta al campesino, ¿dónde está la sierra? Y nunca es de la sierra más para adentro siempre. Así, en el pico Duarte. En el pico Duarte. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de los proyectos de turismo que se están desarrollando aquí. Que no es solamente este arroyo hondo. Vamos a hablar de Aguascalientes. Y nos vamos a pasar por simplemente dos o tres semanas desde esta zona. Para que no nos digan como es solo, señores. Porque estamos compartiendo con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos desde Zahoma. Como mucha gente lo conoce también en este momento, estamos en Arroyondo. Y con Jorge, el amigo del pueblo, el amigo monsionero, el amigo suyo, el amigo mío. Jorge, yo sé que ustedes tienen otro proyecto que Danilo Medina, bueno, se ha solidarizado con tu deseo, con el deseo de la comunidad, para que el mundo venga a conocernos. Claro. Dino. ¿Sabes qué? En estos momentos, cuando el presidente llega a San José de las Matas, tenemos un sueño. ¿Cuál es el sueño de San José de las Matas? Desarrollar el ecoturismo que tenemos aquí. Por ejemplo, le decíamos, aquí la gente de San José de las Matas es rica en terrenos, rica en las condiciones que tenemos. Los pobres, muchos económicamente, otros tienen mucha economía. Pero, ¿qué pasa con esto? Decíamos que se iba a llenar Santiago, la capital de campesinos, buscando mejores vidas. Sí. Teniendo el paraíso aquí. Teniendo su zona franca, que es el turismo. Eso es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, le hablábamos al presidente en ese momento de Arroyondo, por ejemplo, la primera hidroeléctrica del país, construida en el año 1942. Por ejemplo, con unas condiciones que hoy ustedes están viviendo. Aquí va a tener restaurante, va a tener el área de Singlán, va a tener el área del Callá, va a tener el área de las excursiones al Salto de Anacaona. Que cada persona se pase un día en cada proyecto, con los banearios, el saltadero. Vieron, fuera bueno que te vean los niños saltando de ese salto, que tú dijiste que te iba a tirar también de ese salto. Bueno, yo te hice, es un desafío, nos vamos a tirar los dos. Bueno, ahí tú me estás metiendo mi rojo ya. Bueno, porque si tú lo haces, yo lo hago. Entonces, miren amigos televidentes, como este es un proyecto que está iniciándose, hay muchas cosas por desarrollar, también hay muchas cosas por ver. Una de ellas es ese salto mortal que yo haré en el futuro y se lo prometo, pero si Georgie va conmigo, porque no, bueno. Aquí son muy caballerosos las mujeres delante. Mira, hablando de mujeres delante, aquí hay un grupo de mujeres que está haciendo una artesanía y están haciendo un desarrollo artesanal tan hermoso, que eso va a hacer también desarrollar otra clase de mercado, de inversión, que la gente pueda venir a comprar artesanías de calidad o esa artesanía llevarla hasta el país, a otro punto. Y la gente, y las mujeres no tienen que irse de aquí tampoco, nos quedamos. La idea de este proyecto es entregarse a la comunidad. Aquí todo el que trabaja es porque de esta comunidad es aquí. Igual el otro proyecto que se va a hacer, que está en la ventana también, son la gente de allá también, de INOA, que trabaja en estos proyectos. Y en el futuro es entregarse a la comunidad, para que los beneficios que produzca serán para el mantenimiento, pago de empleados y para hacer obra en la comunidad. Nos ganamos tanto este año, se elige a través de un presupuesto participativo qué obra se va a hacer en esa comunidad, de beneficio de esos proyectos. Igual que Agua Caliente también, que es un paraíso también dentro de las montañas y los pinos. Por ejemplo, tenemos un río frío y un caño de una peña de agua caliente, que dicen que rejuvenece la piel. Yo creo que tú eres más viejo que yo, lo que pasa es que tú te bañas mucho ahí. Bueno, yo voy mucho a Agua Caliente. ¡Ay! En vez de este cuti, como tú también te vas a ver con que me vayas con Agua Caliente. Señores, miren, la próxima semana vamos a estar en Agua Caliente con el favor de Dios. Yo te invito a que vayas a Agua Caliente conmigo la próxima semana si puedes y si tus compromisos te dan el tiempecito, porque ahora mismo me lo estoy robando un poquito más. Hace rato que tenía un compromiso y yo estoy aquí como medio arrancándoselo al pueblo que lo necesita y lo traje aquí también a Arroyo Hondo. Amigos televidentes, miren, esto es San José de la Mata. Esto es suyo. Este es su amigo, su síndico. No es una persona con pose. Usted lo encuentra por ahí por la calle y está conociendo al amigo, al hijo de San José de la Mata. Porque justamente eso es lo que nos distingue a nosotros, los herrarnos del resto del país. Que somos simpáticos, que somos buena gente, amables. Y usted llega con hambre y usted le dice a una persona, cualquiera, denme un cafecito y cualquiera aquí le brinda un café aunque no lo conozca. Chori, yo quiero que tú despidas esta entrevista invitando a todos los amigos televidentes de Rumbo TV que no se dejen de ver la semana próxima cuál es el otro rincón de San José de la Mata que vamos a conocer. Invitamos a través de Rumbo TV que vengan a San José de la Mata. Tenemos tantos atractivos turísticos, que hemos mencionado tres. Tenemos el Pico Duarte que está aquí también y vendemos dos rutas en uno. Mata Grande, Jarabacoa. Por ejemplo, pueden hacer en un solo viaje, hacen dos viajes. Lo pueden aprovechar en esa parte. Por ejemplo, tenemos el Puente Corgante que está en la comunidad de Ranchito Corozo. El balneario de Caguánico también que queremos condicionarlo para la gente de emoción. Por ejemplo, que tengan un balneario que puedan disfrutarlo también en conjunto con San José de la Mata. Y otros atractivos, el Fuerte, un hotel aquí con 20 habitaciones y 100 cabañas. Por ejemplo, el proyecto de Miguelito en Río Lindo, tú me entiendes, que es preciosísimo, con muchas cabañas. Y Hacienda Campo Verde. Hacienda Campo Verde. Por ejemplo, podemos aprovechar todas estas condiciones y muchas otras cosas más que van a conseguir. En los senderos, por ejemplo, caballo, el forovil. Todo eso lo pueden conseguir aquí en San José de la Mata. Más adelante nos vas a ver en los calles mías del aire. Yo espero verlas. Bueno, tú te tienes que ir, pero lo vas a ver en televisión. Vamos a seguir grabando. Así que vengan. Como decía un gran amigo que hoy está en el cielo, don Alcena Ureña, decía que esto es el suízo de los santiagueros. Yo digo que es el suízo del país. Aquí en San José de la Mata. Bueno, mencionaste una palabra. Yo quería que fuera tú que despidiera esta entrevista, pero mencionaste un señor que yo no puedo dejar de decirle. Que en este momento yo le estoy dedicando este programa especial de toda la sierra, don Arsenio Ureña. Uno que se hizo hijo de la sierra sin haberlo adoptado. Él se dio el nombre, él mismo, y ya la sierra lo adoptó. Por siempre que viva don Arsenio Ureña y le damos las gracias como serrano por todo lo que hizo por estas tierras. Un gran padre para nosotros.